Solo busco estar solo conmigo mismo, cerra los ojos y si te veo no estás Ya está, no estás, ya está, no estás Solo busco estar solo conmigo mismo, cerra los ojos y si te veo no estás Ya está, no estás, ya está, no estás Solo busco esto, estar a gusto y solo, hipocondriaco del texto que susurra el viento No son monólogos, su teorema del susto y afecto a los colegas cuando lo ves turbio Lo siento, la ignorancia la guardo en vidrio, es algo obvio, sucio y que les come por dentro Vacío mi nervio, soy la flor del suburbio que salió del estanque en busca de aparcamiento Con plantas seco de alcemento, causando las mismas grietas que en tu relación de desperfectos A mi me encanta esto y me remito a los hechos, combato al descubierto para parajar las cartas A lo hecho pecho saca huevos como decía el viejo, si se pone chungo espero que bien salga Siempre tendrás este techo y dentro un agujero por si vas a los muros, la abuela vigila tu espalda Solo busco estar solo, conmigo mismo, cerra los ojos y si te veo no estas Ya esta, no esta, ya esta, no esta Solo busco estar solo, conmigo mismo, cerra los ojos y si te veo no estas Ya esta, no esta, ya esta, no esta Le resulta inquietante mi petición de exilio Mutante con voz de helio que cobra el subsidio Antes de tu tele prefiero la radio Un libro leyendo fuera en el extra radio Pido por dentro auxilio para espabilar a la razón Y al corazón aislarlo del ruido Sigo perdiendo el hilo de mi cuestión ¿Qué hago yo aquí si la gente que quise se ha ido? Persigo en mi caparazón mi motivo Encontrarme a mí mismo y saber por qué estoy vivo Llevar a cabo mi cometido, ser invisible Pero inmortal en el papel y en el sonido, indirigible Aumentando visibilidad, tu habilidad insostenible Flota en el nilo, para que hablar más de cómo me he sentido Solo cierro los ojos y si te veo no estás Solo busco estar solo, conmigo mismo cerra los ojos Y si te veo no estás Ya está, no estás, ya está, no estás Solo busco estar solo, conmigo mismo cerra los ojos Y si te veo no estás Ya está, no estás, ya está, no estás Solo busco estar solo, conmigo mismo cerra los ojos